Tú no me quieres más A mí Ni por qué te di todo Y ahora quieres mi amor Cuando todo se acabó No me quieres más A mí Ni por qué te di todo Y ahora quieres mi amor Cuando todo se acabó Todo empezó en ese lugar Cuando te sonreí Empezamos a hablar Mi corazón sin ritmo Empezó a palpitar Manejando las cosas Hasta nuestra extrema realidad Donde estar juntos Solitos lobos Luchando por este amor Con dedicación Sin ningún temor Destruyendo todo a hablar Con la capacidad Y la mentalidad De que no hay separación Ni condición Para este mundo Creado por los solos Saliendo adelante Como un galante Cuando menos sientas Soy infragante Te regalé veces Te regalé un carro Te regalé una mansión Y un diamante Con tu ropa de lo más caro Nunca me besó Pero no sé qué pasó Y ahora empiezo de nuevo Tú no me quieres más a mí Ni porque te di todo Y ahora quieres mi amor Cuando todo se acabó No me quieres más a mí Ni porque te di todo Y ahora empiezo de nuevo Y ahora quieres mi amor Cuando todo se acabó Te fuiste alejando Sin decirme nada Traté de hablar contigo No sé qué me ocultaba Tu rechazo Me lloró Recapacitar De que ya no había nada Sin duda Agarré por mi camino Me siento mucho mejor Seguiré triunfante Y más fuerte que un león Y no elefante Como tú mi amor Te quedaste atrás Estoy estoy llorando De repente Si yo ya no puedo hacer nada Hice todo por ti Y pensé llegar al fin Pero se acabó Y así es el destino Ni modo mi amor Porque este corazón Tenía unas alas Y muy alegre voló Y lo que probó Mucho le gustó No me acuerdo del pasado No me acuerdo de tu cara Aprendí lo que es falso Y aquí nadie me para Tú no me quieres más a mí Ni porque te di todo Y ahora quieres mi amor Cuando todo se acabó No me quieres más a mí Ni porque te di todo Y ahora quieres mi amor Cuando todo se acabó It's my place Alex, el veterano Yo a Dame a Jim Beko Umbra Records LBB Baby ¡Suscríbete al canal!